Así es, la lujuria, maldad y perversión han vuelto y esta vez más pervertidas que nunca, es la primera vez que hay dos parejas tan declaradas, los chistes del tío se volvieron canon wey, no no es a canon, los escenarios están listos pero fue distinto, fueron a entrenar a las montañas en Hokkaido. ¿Se congeló? Nah, no creo, a ver, verga, ¿esto es su nariz? Creo que sí, se la pegamos con cola loca, normal que ustedes no tengan frío, tienen pareja y sobre todo caliente sexo, Shisato está enojada, ¿por qué? Pues... Planearon dónde entrenar y no encontraron dónde, Shanghai, Kyoto etc, Kanako soltó totalmente la sopa, una pensión a donde canon ya había ido. ¿Cómo que fuiste, canon? Eso explica últimamente tu actitud, parece que le gustan menores, sí, eso explica que saliera con Shisato, ¿qué me estás queriendo decir? Shisato, mi amor, no es lo que parece, guárdatelo para tu funeral, tú solo quieres estrechar lazos con tu cuerpo con Kim... Opening, Shisato quiere pensar la coreografía junto a Shiki. Shisato senpai que es Miyama Kuagata, Shiki es... Dando más... Dudo que una cochinilla tenga esas piernas. ¿Qué? Ahora que estoy libre, ¿qué tal si tú y tu cuerpo y yo...? No, yo sí amo a Mei, ni quería, per... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa si estás haciendo? ¿Qué pasa si estás haciendo? ¿Qué pasa si estás haciendo? Es muy divertido, muy divertido. Meiji y Rey no están jugando, pésima idea juntarlas, y dejaron a Kinako al cuidado de canon. Canon, ¿por qué hacemos esto? Hay que estirar bien, no nos vayan a dar calambres. ¿Cuando bailemos? ¿Cuando nos acostemos? Ahora calienta porque desnuda te va a dar frío. ¿Qué? Ano... ¿Nani? Ya... ¿Ofetari tomo hen desu no? Dakiate, naite mitari, kenkaして mitari... ¿Sore de in desu no? Y dejaron a Natsumi con la pareja enamorada. Hasta ella piensa que su amor es todo maldad y lujuria, y que que solo se fije en ella y sus piernas. Darán un mensaje desde el lugar, anuncian que van con todo. Ojalá con las mismas ganas que me eres infiel, bailaras, perra. Chisato, aquí no es el lugar para discutir, mi amor. Mi amor, mis huevos. Ahora Margaret, y básicamente les dice a todas novatas, a nivel musical, Margaret no miente. Canon no bajará a cenar. Canon, ¿no bajarás a cenar? Estoy analizando algo. No estás viendo fotos de Kinako, ¿verdad? Dije que estaba analizando algo, pero no dije qué. ¡Ya, Chisato, no con los palillos! Hoy solo jugarán, patinaje, pesca, etc. Seguramente saben que la va a asaltar. Pelea de bolas de nieve. Con Canon relajada, por fin despertó y compuso. Ahora sí, trabajo duro, ensayo, ensayo, ensayo. Esto no fue ensayo, pero en fin, no sé cómo llegó ahí eso. ¡Ensayo! ¿No están pensando lo mismo que yo? Sí, quememos a Natsumi. ¿Qué? Tu sacrificio nos dará la victoria. ¡Cámara! ¡Ey, no! ¡Eh! ¡Ya huele a pollo! Por fin están ahí. Margaret va primero. Y ahora Liela. ¿Quién ganó? ¡Hasta el próximo capítulo, putos! ¡Ending! Y hasta acá. Y como siempre, si te ha gustado el video, dale a suscribirte para más videos.